Música Música Estelación de mixtecas y lo más nuevas Las chilenas de mixtecas Música 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 Que son los que son los cascadores Música Ahorita los chilenos Y eso Zacateale, Zacateale Esa bolbecita, esa bolbecita Ahorita no bailarás pensado ¡Que venga la bonita y uno! ¡Hala tres, aquí quedó Sabrina Chilenita! ¡Que se escuchen esos gritos los chilolóos! Ahora le puedes decir así merito, así merito O le puedes decir así nomás Los zapatean todos los chidolitos De aquí de Que raro vas que para que no toco O le puedes decir que es bonita Pero aquí cambiamos un poquito de ritmo Para hacer bailar, para hacer zapatear Todos enmascarados Y dice, suena le lleno de dice Y lo que siga sonando La banda de izquierda Y lo que trajimos Y lo bonito, bonito Y lo cero y lo cero Con pulsa bolsito Y arruinzas chelas, arruinzas chelas ¿Quién será que estamos de fiesta? Solo y solo Y zapatearé, zapatearé hasta que se revienta el corache. Música 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 Sigue que siga sonando Y suavecito, suavecito con solo Música 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 y aca le aca le y saca chale ay chale ay chale salitando salitando aquí a él ¡Aquí! 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 Un saludo bonito señor, señorita todo lo sabes Que si lo veáis en la forma negra Un saludo cita, un saludo cita Sin mérito, sin mérito Muy sorpresa, aquí queda otra bonita chilenita Algo de los amigos, llenos de tierra misteca Que próximamente estará sonando a través de las redes sociales Vale pues, por aquí seguimos avanzando con más tonitas Con la chilenita que suena de esta manera Para todos los enmascarados de aquí de Gerardo Vázquez Que se escuche, que se escuche, se escuche el chilelo Eso mero, eso mero Vale pues, por aquí avanzamos con la chilenita Que te haga flores de mi tierra Para todos los enmascarados Y Marquez dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!